Allá el gobierno federal puso en marcha la segunda etapa del Registro Nacional de Detenciones, por lo que a partir de ahora todos los policías del país están obligados a informar en tiempo real la prevención de personas que presuntamente hayan cometido o participado en delitos del foro común. Esta herramienta tiene como objetivo proteger los derechos humanos de todos los mexicanos a través de mecanismos tecnológicos capaces de combatir la tortura y la desaparición forzada por parte de las autoridades.